¡Qué tristeza tan grave, tan grave! Dejaste mi alma ¡Qué dolor tan profundo y tan fuerte recorre mi cuerpo! Yo sabía que tu amor al aire sería desgracia Yo sabía que tendría que llorar, llorar mucho tiempo Porque amor que provoca desvelos y matanecerlos no puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida se puede apagar Yo no sé si podrás soñar, oh no me olvide Solo sé que a través de la vida Sería tu recuerdo Nunca puedo apostar en lo que tengo que decir No me puedo apostar en lo que llevas de la gloria al infierno Porque amor que provoca desvelos y matanecerlos no puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida se puede apagar Y otra No me puedo adelgazar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!